¿Hola? Sí. Sí. Por favor, ¿hasta qué hora tienen abierto allí? ¿Con quién quiere hablar? Yo quiero hablar con el señor John. Ajá. Mi papá ahora en este momento no se encuentra. No. No. ¿Quién habla? Espere un momento. Bueno. Hola. Hola, sí. ¿Cómo es que no está el papá ahora? Porque me dijeron que lo tenía que llamar a esta hora. ¿Ustedes venden ropas y prendas femeninas? Sí. Y bueno, entonces ustedes son los que tenían que haber entregado un lote de ropa para una mujer que se va al Japón. ¿Usted no tiene ningún registro? No, no tengo. ¿Usted quién habla? ¿Quién es usted? Y mire, yo soy Gonzalo, que lo llamo porque a mí me... Yo a este señor lo conocí, me lo presentaron. Sí. Señor más vale bajo, diríamos un... Sí, un nombre... A ver, un segundo, por favor. Bueno. Podemos llamar a la casa, sí. Tenemos a la casa, lo llamamos. ¿Ella acá? Corte, sí, tenemos el negocio. ¿Hola? Sí. Sí. Perdón, ¿yo estoy hablando con la casa? Sí. ¿O con el negocio? No, con la hija está hablando. ¿Con el negocio? ¿Usted me puede escribir de nuevo? No, el tartamudo recién dejó de hablar, ahora tartamudea usted. Yo soy Gonzalo. Sí. Que la vez pasada les compré una ropa que había que mandar al Japón. Uh-huh. La retiraron de allí. ¿Acá dónde? De ahí, de la calle... ¿Dónde es esto? Por el lado de... Aedo, Morón, por ahí. La dirección, por favor. ¿De dónde sacó mi número? Y el número... Me dieron el número y me dijeron, van a tratar de ocultar la situación porque no cumplen como corresponde. Y en la ropa que me entregaron para mandar a Japón faltaban dos corpiños... No, usted me está cargando, ¿no? No, no, querida, no. Faltaban dos corpiños y una teta. ¿Cómo se arregla eso ahora? Bueno. Yo veo que vos desconfías de lo que yo te digo. No, usted me está cargando. No, querida. Te dije, te dije, que faltaban dos corpiños y una teta. En realidad faltaban dos tetas. Pero, no quiero discutir con vos, querida, una teta más o menos. ¿Qué diferencia puede hacer? Oíme, no desconfíes, yo te estoy diciendo la verdad. Ustedes venden una ropa interior, que es para el interior del país, no para el interior de una persona. Porque es una ropa de mierda, que ustedes la hacen con un piolín que trae alergia. La gente se rasca el culo permanentemente, porque el calzoncillo tiene más bien la marca en el orillo. ¿Qué haces, querida? ¿Lo estás grabando? Dígame, ¿dónde sacó mi número de teléfono? Oíme, querida, en lugar de preocuparte de donde saqué el número de teléfono, debieras preocuparte de por qué ustedes entregan la mercadería en menor cantidad de lo convenido. Discúlpeme, yo no trabajo ese tipo de ropa. Ah, ¿no es escorpiño? No. Bueno, yo le doy mi teléfono, que por favor me llamen mañana. ¿Quién lo tiene que llamar? El John. Dígale a John, que lo llamó Gonzalo, que por favor me llame a este teléfono. Discúlpeme, pero no quiero hacer descortes, pero lo voy a cortar. No, no corte, querida, le doy el número, le doy el número. No, por favor, no, no se ofenda, pero usted me está cargando a mí. Pero, querida, 4792-655-6984-7000. Ese es un número de teléfono que podés llamar mañana a la mañana temprano. Bueno, está bien. Cortá, querida, ¿no dijiste que ibas a cortar? Cortá usted ahora, ya que lo escuché, quiero escucharlo cortar también. Bueno, entonces yo te voy a decir un verso. En la puerta de mi casa planté un hombu, puta, qué boludo, ahora no puedo salir. Otro verso. Tus ojos son dos luceros que alumbran en ultramar, quisiera ser marinero para romperte el orto. Bueno, ¿te gustó más? Ahora te voy a decir un verso coreano. Claro, coreano no lo hablo muy bien, pero vos entendiste muy bien que no era nada incorrecto lo que yo te decía. Nos quedamos hasta el martes, si querés, querida, en el aire. ¿Nos quedamos? ¿De dónde me está hablando? Y de otro teléfono, ¿de dónde mierda te vio hablar? En el aire, ¿de qué me está hablando ahora? ¿De quién? En el aire. Yo hablo de una radio de Montevideo. Frecuencia modulada, colesterol 108, estreñimiento total. Entonces sí me estaba cargando. ¿De vista? Querida, sos muy ligera vos. Te mando un beso. Chao. 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 Chao.